En la cordillera oriental de los Andes colombianos existe un tesoro montañoso de frailejones centenarios, un ecosistema único de exuberante belleza, ubicado entre el norte de Santander y Santander. Nos encontramos en este majestuoso paraíso que se llaman Los Párabos, especialmente acá en Santurbar, un lugar mágico de flora y fauna que conforman las fábricas naturales de agua en Colombia. Aprendamos por qué. En sus 142 mil hectáreas, distribuidas el 72% en norte de Santander y 28% en Santander, se aprecian musgos que forman un colchón que regulan las cuencas hídricas. Esta maravilla natural abastece de agua a 48 municipios. Más de 2.3 millones de personas disfrutan del preciado líquido. En este refugio de biodiversidad, en el que la naturaleza se presenta en su máxima expresión, se encuentran los frailejones, guardianes de estas tierras que dan vida al páramo. Colombia, tenemos el 60% de los páramos en el mundo, Ecuador y Venezuela, son los otros países que tienen páramos, en los temas de páramos. El partido Mira es autor de la ley de páramos que garantiza la preservación, conservación y regeneración de estos ecosistemas y seguirá banderando iniciativas que buscan la restauración, uso sostenible y generación de conocimiento, resaltando que los páramos son territorios de protección especial que integran componentes biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, como también aspectos sociales y culturales. Por eso, todos invitados, aprender a conservar, a cuidar, a valorar nuestros ecosistemas de páramos porque son los que nos van a garantizar el agua en todo el territorio colombiano.